¡Hola! Soy Noemí, de Bodegas Francoespañolas, y estoy aquí para presentaros el Reto Bordón 2016, donde recorreremos las ciudades de la Ruta Bordón para elegir el pincho más popular. Vamos a comenzar por la ciudad de Logroño, donde los bares nos presentarán el pincho que mejor maride con Rioja Bordón Crianza. ¿Y quién será el ganador? Aquel que decidáis con vuestros votos en rutabordón.com barra el reto. ¿Aceptas el reto? ¡Vamos! ¡Gracias!